¿Dónde están mis hombres allí? Ya sabes, esos que no preguntan, ¿con cuántos has fornicado? Ni siquiera he fornicado con muchos, pero solo el hecho de que preguntes Hace que no quiera tener sexo contigo Bueno, y el asco que nos produce a los hombres saber que una mujer tiene 300 Tiene en su lista 300 hombres con los que ha fornicado, o más incluso Hace que sintamos asco y que no queramos tener nada con esa mujer Lo cual es lo correcto, el asco tiene que protegernos de las enfermedades de transmisión sexual Entonces, cuando una persona, cuando una mujer se molesta Porque su novio o su pretendiente le pregunta ¿Con cuántas personas? Porque ni siquiera hombres, ¿no? Ahora hay que preguntar ¿Con cuántas personas te has acostado? Y tal vez también hay que preguntar ¿Con cuántos animales? Bueno, acostado no, ya saben qué quiero decir Entonces, ya sabemos que lo dicen con orgullo Por muchos videos que hay en internet En los cuales les preguntan ¿Con cuántos has fornicado? Ellas dicen, perdí la cuenta cuando iba en 350 Perdí la cuenta cuando no sé qué Y algunas dicen, he fornicado con 10, con 20 Pero sabemos que mienten también Y que probablemente hay que multiplicar por 10 ese número que dicen Bueno, gracias por suscribirte al canal Y nos vemos en un próximo video ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!